Hola y muy buenas tardes desde Corby, les habla Carlos. Hoy estamos a 27 de septiembre, estamos a la localidad de Juan Andense de Playa de Aro y como podéis comprobar, el gato está felizmente tumbado en su hamaca y os voy a enseñar cómo ha quedado el jardín después de que hayamos hecho todas las reparaciones necesarias para el uso del mismo. Bueno, aquí hemos dejado el césped recortado aquí porque estos clientes querían poner un poco de corteza de pino. Lo hemos recortado hasta aquí. Como podéis ver todos los detalles del corte están perfectamente terminados. En la parte posterior del jardín también. Y bueno, aquí como podéis ver, hemos dejado la losa esta.